Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema del cálculo de la moda y media aritmética. Cuando hablamos de la moda, chicos, vamos a hablar del dato que tiene mayor frecuencia en una tabla, es decir, el que se repite más veces. En este caso, si nosotros observamos este gráfico de acá, ya, observamos este gráfico de acá, podemos nosotros de este gráfico determinar lo siguiente. Primero, que este gráfico nos indica, nos detalla la venta de frutas. ¿Sí? Entonces, ¿qué frutas están vendiendo? Manzanas, naranjas, uvas y peras. Y estas frutas se están vendiendo en un determinado peso, ¿no? En un determinado kilo de kilos. Entonces, por ejemplo, si yo puedo determinar, observar este gráfico, yo puedo decir que las manzanas se han vendido, ¿cuántos kilogramos de manzanas se han vendido? Tres, profesor, ¿no? Entonces, yo puedo determinar que se han vendido tres kilogramos de manzanas. Luego, yo puedo determinar también, profesor, observando esta tabla, este gráfico de barras verticales, yo puedo observar que la cantidad de naranja que se han vendido, en este caso en kilogramos, son nueve kilogramos de naranja que se han vendido. Y yo puedo determinar también los kilogramos que se han vendido de uva y pera. Tanto de uva como de pera se han vendido la misma cantidad de kilogramos, que son seis kilogramos. Ahí está, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener que hay uno de estos valores, ya uno de estos datos tiene mayor frecuencia, ¿no? En este caso, el que tiene mayor numeración de kilogramos. Y el que tiene mayor numeración de kilogramos vendría a ser la naranja. Por lo tanto, los de la naranja, ¿ya? Los de la naranja vienen a ser la moda. Entonces, ya la moda, en este caso, vendría a ser las naranjas. Porque es el caso que se repite más veces o que tiene mayor frecuencia, ¿no? Como estamos viendo, es la que tiene mayor frecuencia, es la naranja. Ahora, y cuando nosotros vamos a hablar de la media aritmética, o también llamado promedio, es lo que ustedes, ya es lo que ustedes determinan cuando tienen todas sus notas, ¿no? Porque es el valor que representa todos los datos para calcular el promedio que se suman todos los datos y se dividen por el número de datos que tenemos, ¿no? En este caso, en este caso, yo estoy haciendo un ejemplo como si no tuviéramos, ¿ya? Si no tuviéramos una fruta. A ver, vamos a ponerlo así. Como si no tuviéramos una fruta. ¿Ya? Vamos a trabajar así. Imaginemos que tenemos nosotros simplemente, tenemos naranjas, tenemos manzanas y tenemos uvas. Ahora, el valor que representa todos los datos. Nosotros, como vemos, tenemos manzanas, naranjas y uvas. Ya, muy bien, profesor. Entonces, en este caso, en este caso, yo voy a calcular mi promedio o también llamado media aritmética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los datos, en este caso, los datos numéricos. Yo no voy a sumar manzanas, naranjas y uvas. No, yo no puedo sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar los kilogramos. Yo voy a sumar los kilogramos. Entonces, al sumar los kilogramos, yo voy a sumar 3 más 6 más 9. Eso es lo que tengo acá. 3 más 6 más 9. Tengo los kilogramos de la manzana, de la naranja y de la uva. Ahí está. Y como tengo estos pesos, lo voy a sumar. Está acá la suma y lo voy a dividir entre la cantidad de elementos que tengo. Ah, ya. Estos kilogramos corresponden a las manzanas, a las naranjas y a las uvas. ¿Cuántos elementos, cuántas frutas tengo? 3. Por eso lo divido entre 3. Entonces, sería la sumatoria de 6 más 9 más 9 me da 18 dividido entre 3. Esto me da 6. Y este 6, ¿ya? Y este 6 viene a ser, este 6 viene a ser el promedio o la media aritmética. No, no, no. Viene a ser el promedio o la media aritmética de todo el cuadro, ¿ya? Por eso se dice promedio o media aritmética. Porque es un valor, un cálculo, ¿ya? Que es un promedio en la cual se suman todos los datos y se divide por el número de datos que yo tengo. ¿No? En este caso, los datos tienen que ser numéricos y lo divido entre el número de elementos que tenga, ¿no? En este caso, como tengo naranjas, manzanas y uvas, y lo divido entre 3. ¿Y si serían letras, serían con letras? No, nunca vamos en un promedio o media aritmética, nunca vamos a sumar letras, ¿ya? ¿Por qué se dice media aritmética? La terminación aritmética corresponde a números. Es decir, que tenemos que sumar los números, ¿ya? Siempre los valores numéricos vamos a sumar. Y lo vamos a dividir en el número de datos que tenemos, ¿no? O en elementos. En este caso, yo tenía manzanas, naranjas y uvas, son 3 elementos. Ah, ya, entre 3. Ahora, profesor, ¿pero qué hubiera pasado si yo hubiera trabajado también con peras? Muy bien. Entonces, simplemente le había adicionado 6 y lo hubiera dividido entre el número de elementos. Sería así, ¿no? Entonces... ¿Y esto también se puede hacer horizontalmente? La barra... La barra... Claro, la barra, depende de la barra. Si nos dan horizontal o verticalmente, nosotros podemos trabajar. Lo que nos importa de cada uno de estos gráficos es saber determinar los valores. Ya, miren, vamos a sacar la media aritmética o promedio de estos cuatro frutas, ¿ya? De la manzana, naranjas, uvas y peras. Entonces, mi promedio vendría a ser igual a la sumatoria de todas las cantidades de valores numéricos que tengo, ¿sí? Para poder determinar, ¿no? En este caso tengo manzanas, que son 3 kilogramos, valores numéricos, más, en este caso, ¿quién tengo? De las uvas, que es 6, más de las peras, que también es 6, más 9 kilogramos, que son de las naranjas, ¿ya? Ahora, vamos a dividirlo entre el número de datos. Ahora, el número de datos varió. Yo ya no tengo solamente manzanas, naranjas y uvas. Ahora tengo manzanas, uvas y peras, son 4. Entonces, profesor, lo vamos a dividir entre 4. Ahí está. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir estableciendo nuestra media aritmética o también llamado promedio. Luego, entonces, yo tengo que esto es igual a la sumatoria, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser 9 más 6, más 6, más 9? 24. ¿Cuánto vendría a ser? 24. 24. Ya. Y lo voy a dividir entre 4. Entre la cantidad de elementos. El promedio es 6. 6. 6. 4 por ser 24. Y el promedio viene a ser igual a 6, ¿no? Y de esa manera, chicos, hemos hallado el promedio o media aritmética. Sí, entonces, cuando tengamos números, en este caso, que se repiten, como en el caso de la uva y de la pera, lo vamos a repetir 2, 3, 4 veces, según las veces que se repitan con el número de elementos, ¿no? En este caso, de frutas. Y lo colocamos y la cantidad de datos que tengamos se divide y me da mi promedio o también llamada media aritmética. Entonces, vamos a ver por acá. A ver, dime, Ronald. Vamos a ver por acá. Profesor, ¿la moda es el que tiene mayor cantidad? Claro. Cuando hablamos de cantidad, vamos a hallar de la frecuencia, ¿no? Entonces, con la mayor frecuencia, la mayor cantidad, ese vendría a ser la moda. Porque cuando nosotros trabajamos tablas, ¿se acuerdan cuando vimos la frecuencia en una tablita de frecuencia? Entonces, nuestra frecuencia, cuando trabajamos, lo hacíamos con una línea, ¿no? ¿Se acuerdan que era la unión de los puntitos de una línea? A ver, vamos a recordar, ¿ya? Es decir, yo tenía por acá, vamos a poner un puntito rojo. Yo tenía acá un puntito, acá tenía un puntito, tenía un puntito, tenía un puntito, y mi frecuencia era esta línea, ¿no? Así. Ahí está. ¿No? Eso era mi frecuencia. Entonces, ¿quién es el que tiene mayor frecuencia? La naranja. Por lo tanto, es el que va a tener mayor valor, ¿no? En un gráfico en barra. Tanto puede ser horizontal como vertical. Entonces, vamos a practicar acá, chicos, algunos ejercicios relacionados al tema. Entonces, nos dicen, el primer ejercicio, observa la tabla y tenemos que responder. Acá vemos venta de jugos. Nos dan una tabla, no tenemos un esquema. ¿Sí? María Fernanda, dime, no tenemos un esquema. Y vamos... Profesor, ¿entonces la media aritmética es el número de menor cantidad? No, no, no. La media aritmética no es necesariamente el de menor cantidad, no. Porque va a ser, ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de los ejercicios, que la suma y dividido entre la cantidad de datos me va a dar la media aritmética, que puede ser un valor diferente, ¿no? En este caso coincidiría con el valor menor, pero no es así. ¿Ya? Entonces, miren, acá me dice, calcula la media aritmética de los jugos vendidos. Acá tenemos este gráfico, este cuadro, y de este cuadro vamos nosotros a determinar cuál es la media aritmética. Entonces, claramente, yo este cuadro lo puedo trabajar así como un gráfico, ¿no? Lo puedo trabajar, pero no necesariamente lo vamos a desarrollar acá, sino simplemente vamos a calcular la media aritmética de los jugos vendidos, que es la primera pregunta. Entonces, acá tengo los jugos que se han vendido, que son fresa, papaya, plátano y jugos mixtos. Y de fresa se han vendido 10 jugos, de papaya 20, de plátano 25 y 5 mixtos. Por lo tanto, si a mí me pidieran la moda, chicos, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser la moda? La moda sería el jugo más vendido, ¿no? ¿Y cuál es el jugo más vendido? Plátano. Plátano. Vendría a ser el de plátano, profesor, ¿no? Plátano. El jugo más vendido es de plátano. Plátano. Ahí está. ¿En qué cantidades se han vendido ese jugo? Vendría a ser en 25 jugos se han vendido, profesor. Ya. Y ese vendría a ser mi moda. Porque ¿qué jugo es el más vendido? Es el plátano, ¿no? Porque cuando nosotros trabajemos nuestro gráfico, vamos a ver que la frecuencia mayor va a ser en el plátano. Listo. Ahora, profesor, ¿y si yo quiero hallar mi media aritmética? Ah, la media aritmética. Ya, la media aritmética. Siempre la media aritmética es una X y me había olvidado mencionarles que es una rayita arriba. A eso se refiere media aritmética, ¿ya? La media aritmética viene a ser igual a qué? Viene a ser igual, profesor. A 10 más 20 más 25. A la sumatoria, a la sumatoria de los datos, en este caso, de los datos numéricos que tengo, es decir, del número de jugos que he vendido, dividido entre el número de datos que tengo, ¿no? Entonces, sumamos 10, que es el jugo de fresa, más 20, que es el de papaya, más 25, que es el de plátano, más 5, que es el mixto. Y eso lo vamos a dividir entre el número de datos, es decir, entre el número de jugos. ¿Qué jugos se han vendido? Fresa, papaya, plátano y mixto. Son cuatro tipos de jugos, cuatro datos, entre cuatro. Profesor, ¿podría esperar un ratito? Ya, y lo vamos a dividir, porque es un promedio, media aritmética, y vamos a sumar. El promedio es 15, profesor. Y vamos a sumar, entonces, esto vendría a ser igual a 10 más 20 más 25 más 5. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? 60. Ah, profesor, 60, ¿no? Entre 4. Porque 25 más 5 es 30, más 20 es 50, más 10 es 60. Y lo vamos a dividir entre 4, profesor, entre 4. Entonces, 60 entre 4, ¿cuánto vendría a ser eso? 15, 15, 15, 15, por lo tanto, mi promedio o media aritmética salió 15. Y se dieron cuenta que este valor 15, ¿no? Está dentro de los números de jugos que hemos vendido, ¿no? Entonces, la media aritmética no es, no, ya, no, 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 es el valor menor, ¿no? Porque en este caso el valor menor, ¿cuánto sería? 5. Y vemos que nuestro promedio o media aritmética nos salió 15, ¿ya? Pero la moda sí va a ser a la frecuencia del mayor valor de objetos que tengamos vendidos, como en este caso, o de número de jugos vendidos. El valor mayor, ese sí va a ser mi moda, porque va a ser mi frecuencia mayor, con la que tiene mayor frecuencia. Y mi promedio, ya, o media aritmética, la cantidad numérica dividido entre el número de datos, y eso me da mi promedio. Ahora, por ejemplo, acá, en el número 3, en el ejercicio número 3, en el otro lado de la pizarra, observen, me piden calcular la moda y el promedio. Ah, ya, muy bien, profesor. La moda era de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Entonces, claramente, yo voy a ver que mi frecuencia mayor, ¿quién viene a ser, profesor? Ah, mi frecuencia mayor viene a ser, en este caso, bueno, primero analicemos el gráfico. El gráfico nos habla acerca de deportes que practican cierta cantidad de niños. Los deportes de básquet es acá, acá como pie, vamos a acomodarlo, ¿ya? La numeración está al revés, acá sería 10. Profesor. Sí, dime, ¿te escuchó? En la pregunta número 3, el gráfico calcula la moda y el promedio, ¿no hay ninguna pregunta? No, por eso no necesariamente, no hay ninguna pregunta, ¿a qué se refiere con la pregunta? Por eso, me están preguntando la moda y el promedio, ¿cuándo? Entonces, esa es mi pregunta, 10, 20 y 30, por acá. Ah, ahora sí, ¿ya? Entonces, tenemos que el número de deportes, ¿ya? Tenemos, ¿cuántos deportes hay? Tres, básquet, natación y fútbol, y cierta cantidad de niños practican estos deportes. Los de básquet practican 30 niños, los de natación, 10 niños, y los de fútbol, 20 niños. Entonces, me dice, el primero, calcula la moda y el promedio. A ver, si me hablan de la moda, la moda tiene que ser el que tiene la mayor frecuencia. ¿Quién es la mayor frecuencia en este gráfico que estamos viendo? Ah, profesor, que es básquet. Entonces, yo voy a poner acá mi moda, que es igual al deporte con mayor frecuencia, que es el básquet. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese vendría a ser mi moda. Pero ahora, quiero hallar mi promedio, ¿ya? Mi promedio, promedio. Y mi promedio, yo lo hallo sumando las frecuencias con las que han practicado estos niños estos tres deportes, y lo divido entre el número de datos, es decir, entre el número de deportes que tenemos. ¿Cuántos deportes hay? Tres, básquet, natación y fútbol. Entonces, mi promedio vendría a ser igual de esta manera. A 20. Bueno, mi promedio vendría a ser igual. Vamos a aumentar un poco. 30 más 20 más 10 entre 3. Ah, esto vendría a ser igual. No se olviden, el promedio siempre va con su rayita calienta. Ya. Vendría a ser la sumatoria, ¿no? Entonces, de esa sumatoria vendría a ser 10 más 20 más 30. El orden de los factores no va a alterar el producto, ¿ya chicos? Dividido entre la cantidad de deportes. ¿Cuántos deportes tenemos? Tres, profesor. Tres. Tres. Lo dividimos entre tres. Por lo tanto, esto va a ser igual a 10. Sumamos, ¿no chicos? 10 más 20 más 30 es 60. 60 entre tres, profesor. 60 entre tres. Ahí está. 20. Y por lo tanto, mi promedio es igual a 20. 20. 20. 20. Muy bien, porque 60 entre tres es 20. Muy bien, María Fernanda. Así dividido. Es igual a 20. Igual a 20. Entonces, de esta manera, yo ya pude hallar mi moda y mi promedio. Entonces, mi promedio vendría a ser 20, profesor. Y lo colocamos acá. Ya, y mi promedio vendría a ser 20. No te escuché muy bien. Es que abajo dice 4. De acuerdo al gráfico, calcula el promedio de adiós y vendidos. Ajá. Claro, mira. A ver, mira. Acá en este gráfico que nosotros podemos observar, tenemos en los meses. Ya estos meses me indican ya los meses en los cuales se han vendido cierta cantidad de aviones. En el mes de enero se vendieron 20 aviones. En el mes de febrero, 40. Y en el mes de marzo, 60 aviones. Yo creo que es que el promedio es 100. Ya. Entonces, me dice, calcula el promedio de aviones vendidos. Muy bien. Entonces, para yo poder determinar el promedio. ¿Sí? Mi promedio viene a ser igual. que X es igual, a ver, vamos a acomodar por acá esto. Mi promedio vendría a ser igual a la sumatoria de las frecuencias que tenemos acá de la venta de aviones. Entonces, en este caso tenemos 20 más 40 más 60. Entre la cantidad de meses, ¿no? De datos en este caso que tenemos. ¿Qué meses? Enero, febrero y marzo, ¿no? Enero, febrero y marzo. Entonces, vamos a dividirlo entre 3. Ahí está. Lo dividimos entre 3. Ahora, simplemente, yo tengo que esto es igual, ¿no? Es igual a qué, profesor? A la sumatoria, ¿no? Sería 20 más 40 más 60. ¿Cuánto me da esto? 120. 120. 120 dividido entre 3, porque son el número de datos. Por lo tanto, mi promedio va a ser igual a... 40, 40, 40. Y de esa manera hemos hallado mi promedio o mi media aritmética. No se olviden, cuando ya hablan del promedio, media aritmética viene a ser la sumatoria de las frecuencias que tengo, dividido entre el número de datos, ¿ya? Y de esa manera vamos a obtener nuestra frecuencia aritmética o nuestro promedio, ¿ya? Nuestra media aritmética o nuestro promedio. Ahora pasamos al otro lado de la pizarra para seguir desarrollando ejercicios relacionados al tema. Entonces, tenemos por acá. Calcula la media aritmética de los siguientes datos. Igual, me piden la media aritmética, ¿no? Entonces, ahora, profesor, pero yo tengo que trabajar con gráficos, no necesariamente con gráficos. Basta que nos dean la tabla. En la tabla llamé de la tabla, yo transformaba a gráficos. Entonces, en la tabla encuentro todos los datos necesarios para poder hallar mi promedio o incluso mi moda también, ¿no? Entonces, vamos a tener acá, chicos, claramente vamos a analizar el gráfico. Veo días y veo temperaturas. Temperaturas. Entonces, ¿qué cosa quiere decir la temperatura que se han dado en ciertos días? Por ejemplo, el día lunes se dice que estuvo una temperatura de 26 grados. El día martes una temperatura también de 26 grados. El día miércoles de 27 y el jueves fue una temperatura menor de 25 grados. Entonces, como me piden calcular la media aritmética o también conocida como promedio, ¿ya? ¿Qué íbamos a hacer, profesor? Vamos a hacer una sumatoria, ¿no? Un promedio, pues. AX viene a ser igual que X es mi media o promedio, mi media aritmética o promedio. Suma de las frecuencias, que es 26. Ah, profesor, pero como se repite 26, ¿lo voy a colocar una sola vez? No. ¿Ya? No, lo vamos a tener que colocar las dos veces que se repitan. 26 más 27 más 25. Ahí está. Y lo voy a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos, profesor? Ah, tenemos que hay 5. 5 datos, ya. Entre 5, no. Entre 4. Lunes, martes, miércoles y jueves. Son 4, ya. Entre 4 lo vamos a dividir. Listo. Entonces, dividimos. Primero vamos a sumar. 26 más 26 más 27 más 25. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? A ver. 104. 104. 104. 104, ¿no? 6 más 6, 12. Y 7, 14. 104. Ya, ahí está. Ya, entonces. 26, 26, 27 y 25. 804. Y lo vamos a dividir entre el número de datos que tengo, que en este caso es 4. Lo dividimos entre 4. ¿Y cuánto vendría a ser 104 entre 4? 26. 26. Y esto vendría a ser igual a 26, ¿no? Y de esa manera nosotros hemos hallado nuestro promedio o media aritmética. Igual. Acá me dice, calcula la media aritmética de los siguientes datos. Acá tengo el número de estudiantes y peso. Ah, y aquí José quería decir, profesor, el peso de estos estudiantes, ¿no? Entonces, claramente, yo voy a ver que estos estudiantes tienen un determinado peso. Nicolás pesa 20 kilogramos, Roberto 25, Alberto 15 y José 20. Me piden calcular la media aritmética. Ya, muy bien. Entonces, la media aritmética la vamos a trabajar acá en la costa. Y esto vendría a ser igual a la sumatoria de las frecuencias que tengamos ahí. En este caso, las frecuencias que tenemos es 20 más 25 más 15 más 20, dividido entre la cantidad de estudiantes, que son 4, dividido entre 4, y sumamos primero, ¿no? ¿Cuánto sería 20 más 25 más 15 más 20? ¿Esto cuánto vendría a ser? 40. 80. 80, ¿no? 80, ya. Entonces, vamos a dividir 80 entre 4. 80 entre 4. 80 entre 4. Y eso vendría a ser igual a 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Eso vendría a ser igual a 20. Muy bien. Y de esa manera hemos obtenido nuestra media aritmética o también llamado promedio. Y por último, de este gráfico me piden calcular el promedio de la siguiente gráfico, ¿no? Entonces, el promedio, ya, número de puntos, ya, número de puntos y los grados. Entonces, en primer grado tuvieron 10 puntos, en segundo grado tuvieron 20 puntos, y en tercer grado tuvieron 30 puntos. Entonces, quiero saber el promedio de toda esa cantidad de puntos de los 3 grados. Muy bien. Entonces, el promedio vendría a ser igual a X, ¿no? Vamos a ponerlo para acá. Es igual, estamos hablando del promedio o media aritmética. Viene a ser, claro, ¿no? Sumamos. Y lo dividimos entre la cantidad de datos. En este caso, entre la cantidad de grados son 3 grados. Son 3 grados, profesor, entre 3. Ahí está, lo dividimos entre 3. Muy bien. Y sería 60 entre 3, ¿no? 60 entre 3 es 20. Y esto sería igual a 20, ¿no? Entonces, nuestro promedio o media aritmética vendría a ser igual a B. Muy bien, chicos. Y de esa manera nosotros vamos a guiar nuestro promedio o moda, ¿ya? La moda sería la que tiene mayor frecuencia, mayor valor. Dime, Ronald, ya para terminar. En el primer ejemplo, también si estaba la pera, o también si no estaba la pera, también salía el promedio 6. Claro. Eso es por coincidencia que se daba, ¿ya? Pero como nosotros hemos visto, mira, acá la temperatura. Entonces, como la temperatura, como hay datos que se repiten, ¿ya? Como hay datos que se repiten en valor numérico, entonces, al disminuirlo 1, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Es como que no tenemos el día lunes. Entonces, este valor que es 26, ya no lo voy a dividir entre 4, sino entre 4 se dividía, entre 3. Por eso es que me va a salir 26 de nuevo. Porque el promedio no se va a ver alterado. Pero, ¿qué pasaría si yo lo divido estos 3 valores entre 4? Ahí sí se va a ver alterado el promedio, ¿ya? Entonces, son promedios, valores numéricos, que cuando yo lo quito o los agrego, cuando tienen un mismo valor numérico, ya siempre el promedio va a tener el mismo valor. Pero, si yo le agregara, no le agregara el valor numérico, pero sí lo dividiera en cantidad de datos, ahí sí me va a variar. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden, un promedio es la sumatoria de todos los datos, todas las frecuencias que tengo dividido entre el número de datos. El número de datos viene a ser el número de personas, el número de días, el número de objetos. Eso viene a ser lo que vamos a utilizar para dividir. Y la moda, no te olvides que es la frecuencia mayor, el que tiene mayor valor. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy con respecto al curso de razonamiento matemático. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos. Gracias. 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 Gracias.